Oye! 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 ¡Lleva! ¡Lleva la chileira! ¡Lleva la chileira! Adentro! ¡Lleva! 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 Yo me tengo alguna bota de la blanca ¡Y me ha ticado uno! bueno la mafia y mi mamá toda la historia oye se vuelve a pensar a nadie ya esto es a ver como lo entiendes a ver como lo entiendes a ver si está caliente estos matan con el sardero a ver si está a ver si está ¡Gracias! 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 ¡Asícate! ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver tú! ¡Campanadas! ¡O empanadas! ¡Oa qué color! ¡No es mucho empanadas! Yo no me guste en la lucha que te puse. Eh, Nicolás. Yo no me guste en la lucha que te puse. Aba, yo la joven. Yo soy de Evo. La igualdad. ¿Me gusta el campeón o no? No, no me gusta. No me gusta, neto, borracho. De aquí para abajo. Nada. De aquí para abajo. Que siga la pelea, hombre. De aquí para abajo. A ver, tú, la pelea. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. 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 ¡Alto en la pelea! ¡Alto en la pelea! ¡Alto en la pelea! ¡Atrá no tiene hermano! ¡Atrá no tiene hermano! ¡Alto en la pelea! ¡A ver Campana! ¡Campanero! ¿Quién es hombre? ¡No te cuesta el agua! ¡Sepárate! ¡Sepárate! ¡Espárate! ¡Pumelo en la vaca! ¡Me entro en casa! ¡Nos ve! ¡No cueste! ¡No cueste! ¡No cueste! ¿Se tiene miedo? ¿Qué pasó ahí? ¡Era sabe este es lo que tiene miedo! ¡Ya estoy caché! ¡Uy, voy! ¡Ya se aporta! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! El ganador ¡Fuera! ¡El ganador! ¡Galmuda Colón! ¡Galmuda Colón! ¡Galmuda Colón! ¡Abunden! ¡Vamos! ¡Kalmuda Colón! ¡Fuera! castigado este no te tengas miedo fuera, fuera este no te tengas miedo no te tengas miedo te tengas miedo te tengas miedo te tengas miedo por que todo to' ¡Adiós! ¡Adiós!